Y es significativo hacer esta reflexión hoy, Viernes Santo. Viernes Santo que es un día significativo para el mundo cristiano. El mundo cristiano que recuerda la muerte de Jesús. Y que es motivo de gran reflexión, porque esa muerte refleja el amor que Jesús tuvo para con los hombres, para con la humanidad. Y que dio su vida, precisamente para defender la vida de todos los seres humanos. Bueno, ¿cómo no tomar esta reflexión en cuenta cuando pedimos a todos los peruanos y peruanas este esfuerzo y este sacrificio? Que con su apoyo también podemos salvar muchas vidas. Y no necesitamos entregar necesariamente la vida para salvar la vida de nuestros compatriotas. Que lo único que le pedimos es que se queden en casa. Que con su actuación responsable, que con su compromiso, que con su solidaridad para mantenerse en el núcleo de su hogar y salir lo menos posible, solo para lo que es urgente o emergencia, estamos salvando vidas. Estamos contribuyendo a la salud de toda nuestra población. Es un sacrificio, sí es un sacrificio, pero que está a nuestro alcance, que está en nuestras manos. Podemos, con un comportamiento responsable, realmente contribuir a la salud de todo el país, a salvar vidas. Está en nuestras manos. Hagámoslo. Muchas gracias.